¡Bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Bonita ella! ¡Breciosa! ¡Doing your face! ¡Hangi! 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 ¡Bonita! ¡Hangi! 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 ¡Bonita! ¡Qué! ¡Hangi! 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 ¡Ahhh! ¡Que chela eres! ¡Ay, que chela eres! ¡Que chela eres! ¡Que pequeñaja! ¡Que bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Luis! ¡Ay, ay, ay! La caverna La caverna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ Deviantifique! ¡Que e кни! ¡Lás! 1 sino 8 2 1 2 ay, ay, ay! Run, run! Come on, Dee. Come on! Qué bonita! Qué linda! Qué guapa! Ay! Y ... Run, Run, Run! Skusan cum wil Ghana... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!